Hace muchísimos años, se le encantó al mes de mayo, hoy le vamos a cantar, los motores manchamaro. Cuando llegan en el año, le damos de nuestros amores, hoy le vamos a cantar, los motores, los motores, los motores. ¡Vamos a cantar, los motores! ¡Vamos a cantar, los motores, los motores, los motores. ¡Vamos a cantar, los motores, los motores! ¡Vamos a cantar, los motores! ¡Vamos a cantar, los motores! ¡Vamos a cantar, los motores! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar, los motores! ¡Vamos a cantar!